No crees que me matió de mi corazón, ni siquiera voy a confiar en su cara conmigo en su cara, a la verdad de las despedidas a hacer un ser No crees que me maté de mi corazón, ni siquiera voy a confiar no me maté de mi corazón, ni siquiera voy a confiar y ya no se ni la llevar me gusta de que es que orarí a hacer un ser Cuando me atrapa la melancolía No mereces igual ni dame ser Tú eres algo para siempre Tú eres alguien para siempre Vivíamos alto pero escandidas De cara nunca y la rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Vivíamos alto pero escandidas Para siempre Para siempre Para siempre Tú eres algo para siempre Muchas felicidades Hasta que me he respostado Mi besado no me apesté Pocas veces los vimos Yo emigré con los años Hacia Jesús Hacia Jesús Hacia Jesús Cuando me atrapa la melancolía Hacia Jesús 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 Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¡Gracias!